¡Aplausos! 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 ¡No vayas cose! ¡No vayas! ¡Nos vayas! ¡No vayas! ¡Vaya! ¡Seguito de su riso! ¡Y después! ¡Suscríbete al canal! 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 Más nada, no se me acabó. 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 A ver si... Vamos a llegar. Vamos a llegar. ¡Oh! ¡Bien! ¡Hemos hecho lo que ha pasado! ¡Gracias por ver el video! 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 3 3 1 2 3 1 ¡Aún! ¡Aún! ¡En medio! ¡Aún! ¡Tenso! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡O br Getú! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Movanya! ¡Ahhh! ¡Gracias! incluso morimos y cuando estemos ¡Andrés! ¡Espalla! ¡Sí, sí, sí, lo ve! ¡Sí, sí, sí! ¡Diorius! ¡He especially! ¡Losso,åguanta! ¡Losso, Guantin! 3, el accidente ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Detene! ¡Detene! ¡Vamos! ¡Ahí no! ¡Vamos! 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 ¡Habla Alberto! ¡Habla por favor! ¡Ruso ayuda! ¡Ruso ayuda! ¡Ruso! ¡Aquí no hace nada! ¡Venemos y cuidamos! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien, bien! ¡Adiós! Venga, venga, chavales. Venga, venga, venga. 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 ¡Vamos! ¡En Within! ¡Desing! ¡Adiós, Mesias! ¡Que parte de esa camisa! ¡Sexir! ¡Gracias! 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 ¡Kiko! Lo hace ¿Cierto? ¡No usa la brisa! ¡Cierto! Tierra ahí Kiko ¡Vuelve! ¡Vuelve! ¡ Clapham Teno, quepay y de Sergio Arby cerramos Andrés Andrés por esto mira con eso por favor chavales cabeza cabeza ¡Vuelta! 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 ¡Andrés! 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 ¡Ya! ¡Bien! ¡Si falta eso vale! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Felly llega! ¡Abre Kiko! ¡Abre! ¡Aplausos! 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 ¡Sin falta, sin falta, chavales! ¡Sin falta, chavales! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Para, para! ¿En este, en el cámaras, chavales? ¡Sí, sí, sí! Llega el veto, abre el pulso, abre Ya me lo puedo llevar Hay que venir, pulso hay que venir